El mismo del corrido llega por nombre, aquí con sus amigos La de Culiacán, frente a las cámaras de mi copa Paco. ¡Marca la copa chance! Antes de cantarles quiero presentarles al muchacho Es el mismo del corrido, el de memo para rato sigo bateando Lacras no van a tumbarme porque acá andamos parados Supieran que si estoy morro apenas tengo veintidós Pero no va a estar muy fácil, facada, tengo la glove por todo me he cargado Han pasado muchas cosas angudas, no me dejo Voy agarrando el avión, con un blunt y un carame del mejor El mismo ese ya soy yo, con vacilos hasta el cielo un abrazón Nos dueremos en un rato como dice el corrido Lo que no Dale a mi copa, abuelo Torres Y esto es El lado de Culiacán Me gusta mucho, no recio, por billete no hay fijón En mi carro deportivo siempre robo la atención Desde el plebecuidación Para levantar polmadera no hay otro que sea mejor Muchos me miran flaquito pero gordo les caigo Ese no es problema mío, que a mi me vaya mejor A la chamba le atoró Soy un hombre de palabra, lo que mi gozo se con Voy agarrando el avión La edad de Culiacán Tocan mis corridos Por el noventa y nueve voy Más de ciento veinte marcan el marcador Ya pasó sumando el memo, fumándose un gallón